¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana lo hizo por mí Lloramos quitando las manos Y fuimos valientes por fin De cero ¡Suscríbete al canal! Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción De una generación De aquellos años locos